Si ya tú te estás tomando el riesgo de ser, de ser, eh, 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 de ser juzgada por tu trabajo, si ya tú te estás tomando el riesgo de, de, de trasnocharte, te estás tomando el riesgo de que te agarren por ahí y te den dos palos cuando una mujer encuentra a su marido agatándolo cuarto en ti, ya tú te estás sacrificando, piensa en grande, mami chula, piensa en grande porque piensa, bueno, yo agarro un tubo y estoy bailando en mi tubo, pero usted no me puede hablar mierda, porque yo tengo un negocio, porque mi mamá tiene todo lo cacabele, porque mi mamá está bien y la tengo parada, porque mis hijos están limpios, porque yo tengo tantas casas en mi país, porque tengo un edificio, pero la mayoría de estas mujeres se sacrifican porque es un maldito sacrificio, yo quisiera que venga una, háblame mierda y a decirme que no, eso es un sacrificio, yo le voy a explicar con lujos y detalle a ustedes por qué, yo quisiera que venga una, háblame plepla, porque yo lo vi con estos ojos fue anoche, señores, la mayoría es para comprar trapo, porque eso es trapo, ropa cara, zapatos caros, ¿se entendió? ¿me oyeron? La mayoría son para comprar trapos, ropas caras, zapatos, prendas, para darse lujos, para andar linda, preciosa y muñeca y atención y toda la vaina, y al final no tienen nada, y aparte que no tienen nada, a la mayoría de estas mujeres, su sueño más grande, su sueño más grande de estas mujeres, les digo cuál es el sueño más grande de ella, su sueño de ella, tener un maldito hombre que le haga un tiempo por lo menos de un año, por lo menos, como, como, como mucho, como mucho, porque el hombre por más tigre que sea, el hombre por más zaroso, desgraciado, maldito que sea, todo el tiempo anhela una mujer, aparte de que se vea bien, pero una mujer por lo menos que pase por seria, que confunda, aunque sea un cuero, pero que confunda, para ella anda con su mamichula, se agarra y está de mano, yo ando con una mamichula, pero ando con mi cabeza en alto, porque ella cuerea, ella un cuero de cortina, mi mamichula cuerea, pero cuerea lejos, nadie la conoce por aquí, no sé si me estoy dando a entender, todos tigres quieren una mujer recatada a su lado, no quieren un cuero, porque cuero con cuero no pegan, quieren una mujer recatada a su lado, por lo menos que hagas el papel, tú puedes decir un cuero, fuera el papel, tengo calor, I'm hacked, señores, que decepción, que dolor, cuánto cuarto en el piso, tanta gente matándose, 24 horas trabajando, cogiendo lucha con viejo y con toda la vaina, y estos tigres tirándole esos cuartos, esa mujer así, guay, 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 está bien, eso está bien, yo no estoy criticando el trabajo, es un trabajo, ese es más trabajo que cualquier trabajo, es un trabajo doblemente, porque se tienen que trasnochar, tienen que trasnocharse esas mujeres, esas mujeres, y lo más grande que yo vi fue lo grande, para no acabarle a él, que salen a pie a coger un taxi, después, coño, pero, y no le golpes, hay que darle, porque, díganme, yo no estoy criticando el trabajo, eso es un trabajo, yo lo que quiero que me piensen con la cabeza, esta, esta cabeza, se están buscando, esas mujeres se buscan, se buscan la funda, la funda, la paca, la moña, y toda la vaina, se buscan, pero usen la cabeza, porque ellas ignoran que van a llegar a la vieja, y el que nada tiene en este mundo, nada vale, entonces, oye, como que se gradúan, porque yo hice, yo indagué, hice mis entrevistas, tengo un par de videos, pero no lo voy a subir, yo indagué, hice un par de entrevistas, oye, como que se gradúan, oigan, oiganme bien, como que se gradúan, de stripper, a bartender, yo quisiera darle un aplauso, con la cabeza de aquí, un martillo, can, 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 que me despierten, pero, y que es lo que está pasando, con este maldito mundo, discúlpame, señor, perdóname, padre, que es lo que está pasando, señores, déjame quitarme la renta, porque me tienen alta, ya, coño, que es lo que está pasando, señores, tienen que despertar, cuando una mujer tiene la necesidad de chapear, es más, la mujer no tiene, yo odio esa palabra, porque que lo dicen como con este lujo, yo soy una chapeiadora, toda la mujer que chapea, tiene que tener un mago, porque que tiene esa palabra mal, La palabra chapeo, el significado de la palabra chapeo es cuando una mujer no tiene la necesidad de darle su parte húmeda a un hombre y le saca, y sabe sacar sin tener que dárselo. ¿Me están entendiendo? Eso es chapear. Te pelé como un guineo y no te lo tuve que dar. Ahora, si usted le está dando su parte húmeda y ese hombre le está dando suave, rico y bacano, como dice la dama de hierro, usted no está chapeando, usted una paloma. Usted una paloma en lata, usted lo está chapeando. Cuando usted tenga la necesidad de tirarse un hombre encima, que no le guste, que no le atraiga como hombre, que suelo de su tipo, y usted quiere sacarle par de peso, par de mojoso, par de lana, par de eso, saque cosas valiosas, propiedades. Papi, compranme un carro. Pero como ustedes son una ratona con tú y los tigres que se meten, ustedes lo que sacan es zapato y ropa. Eso es lo que ustedes sacan. Maquillaje, mac, sefora, prenda. La prenda está bien, porque la prenda por lo menos si usted es olla, tú la puedes empeñar. Pero usted va a comer maquillaje, maldita, cuando está muriendo de hambre. Te vas a comer el maquillaje. ¿Te entiendes? ¿Te entiendes? Come on now, let's be serious. Go back to the strippers and bartenders, the graduation. The graduation. Se gradúan de stripper a bartender, a vender trago. Es lo mismo, que no se sabe cuál es peor. Se trasnochan. Trasnochan. Esa mujer invierte en pila de cuarto en su figura. Porque es que le sale ojera y toda la vaina, tienen que vivir metido en un spa y para ver ser linda, muñeca. Y están todas procesadas y sin desperdicio. No se ofendan, porque esto no es para que se ofendan. Yo quiero que ustedes, a esto que yo estoy diciendo, lo filtren, y les saquen lo bueno. Porque yo sé que van a comer sacrificados. Yo soy una de granallo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero si así es que yo voy a tener algo, si así es que Cartier va a comer sacrificándome, dígale que no. Dígale que no, que no va a comer, no va a morir todito de hambre. Mi amor, es un sacrificio grande. Entonces, cuando yo vi toda esta gente del color mío, lindo, que se me reían y tenían esos dientes llenos de sarro. Y un bajo agarrajo, que eso partía el alma, que se me abría, que abrían estas piernas así, con este gusto, y abrían esta mano así, para agarrar esos Fujimori a las mujeres. Excuse me. Don't start. Pues sí, que agarraban y abrían esta mano así, para agarrar esos Fujimori a esas mujeres. Y le daban estas nalgas como de maldad. Hubo una que yo conozco yo, que le dieron una nalga, que ella hizo guay. Dijo el tigre, tranquila. Tranquila, que sué del pueblo, sué del mundo. Señores, una ofensa grande. Y no obstante, estas mujeres andan caminando en el piso, dando rondas, y sobándole ese culo a todo el mundo. Disculpen la palabra y el concepto, es para que me entiendan. Rondando así, porque es como un círculo. Y hay una tarima en el medio, y te ponen a tres la tarima, que tan lejos, que esa no la toca a nadie. Hasta que terminen de bailar ahí arriba, porque después que terminen de bailar ahí arriba, allá adentro, salen para afuera, y ella seguir hociando su cuarto. Cuando ya le pegan ese Fujimori a un tigre, can, can, can bailando. Y si al tigre no le gustó ese Fujimori, la querosea, le dice, permiso mami, es a esa que quiero. La querosea. Y quizás tú gastaste e invertiste más en tu cuerpo que esa que él está pidiendo, pero no te quiso a ti. Es sacrificio o no es sacrificio. Es un sacrificio que eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y la mayoría están todas solteras. Gracias. 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 Gracias.